Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, al final la película de Kindle Heart que está haciendo Disney va a ser The Fashion, yo voy a preferir que esté animada, pero bueno va a ser The Fashion, igual no me quejo, va a haber a Patrodon, a Mickey Mouse en versión The Fashion, esa es la pregunta, y bueno, ya que tenemos un hecho fanart como se diría Kindle Heart en versión The Fashion, y está increíble, y lo más probable que haga se le llama The Fashion, llegamos a tener Disney por muchos, pero muchos años, así que este es hasta entre 2026 o 2027.